1, 2, 3 Alfa camina por el arcén En dirección a la ciudad del viento Le esperan alcohol y mujeres Luz y dinero Lleva un traje araído Y un sombrero de fieltro Con agua de mil tormentas Y pueblo de mil desiertos Sabe que el diablo le busca Sabe que no le va a encontrar nunca Lleva un mapa grabado En la palma de la mano Con una cruz que marca El tesoro enterrado En la palma de la mano Sabe que el diablo le busca Sabe que el diablo le busca Sabe que no le va a encontrar nunca Tiene un mapa grabado En la palma de la mano Y un pico de oro Fuera de fieltro En la palma de la mano Y un pico de oro En la palma de la mano En la palma de la mano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡¡Que me muero!!! ¡¡¡¡ippa que me muero!!! ¡¡¡Que me muero, papi!!!